Si tenemos que hablar un poco de historia, y ya que vos estás presente en el lugar de los hechos, vos que ahora estás en Houston, ¿cómo es la ciudad? Y vamos a contar un poco la historia de Houston y algunas curiosidades que tiene. Bueno, mira, no me deslumbra, no es que yo estoy totalmente fascinado con la ciudad, estuve por el downtown un ratito, tiene algunos que otros edificios muy lindos, pipí, cucú, pero Mark Fasen me tiró la data de ir al Museo de la NASA, está muy retirado, no, no, no pude ir, no dan los tiempos como para ir y volver, para enviar informes y todo eso, voy a ver si mañana, no, no, no creo, está muy difícil ir directamente al Museo de la NASA, y ya me contaron que me podría llegar a decepcionar, si soy muy fanático de lo que es ser astronauta y demás, yo creo que me iba a decepcionar porque no hay muchas cosas, dicen, cuentan, los que se fueron, pero contame vos. Una ciudad bastante decepcionante a nivel de recorrido es lo que se da, pero también se explica por el tipo de ciudad y cómo surgió. El caso de Houston, que está, el nombre de Houston viene de un político de Texas de la década del 1900, Sam Houston fue gobernador, fue senador, estuvo parter, porque muchos no saben que Texas fue un estado independiente, fue un país en un momento, y después se anexa a los Estados Unidos, y en ese tiempo Sam Houston era uno de los políticos más importantes, entonces se termina nombrando a la ciudad bajo su nombre. Ahora, Juanpi, ¿puedes explicar por qué hay tantos hispanoparlantes? Primero por la cercanía a la frontera, es la facilidad de los accesos especialmente de gente de México y de Centroamérica, y después porque en el siglo XX, Houston se convierte en el centro económico de Texas por el petróleo, se empieza a encontrar petróleo cerca de esa zona, en el este de Texas, a unos 120 kilómetros se encontró el primer gran pozo petrolífero de Texas llamado Spindletop, que se hizo toda una historia de cómo se llegó hasta ahí, y se encontró petróleo, y Texas se convirtió en el estadio petrolero de los Estados Unidos, y ahí Houston se empieza a convertir en la base de las grandes empresas petroleras, y ahí empiezan a haber trabajos en trenes, trabajos de todo tipo en construcción, porque se empiezan a construir el downtown que vos mencionas, pequeño, se empieza a construir a partir de ahí, pero se empieza a construir ya hacia comienzos del siglo XX, y eso hizo también que sea una ciudad construida en base al automóvil, es una ciudad que, vos que estuviste ahí, una ciudad repleta de carreteras, repleta de rutas, no tiene mucho transporte público, y eso también hace que se dificulte el hecho de recorrer la ciudad como se da en otros lugares. Bueno, no quise decirlo, Juanpi, pero ir hasta el museo de la NASA te sale un huevo y la mitad del otro, porque tenés que irte en Uber o en taxi, ¿se entendió? Claro, porque no hay transporte público, y aparte todas las distancias son muy grandes, porque la facilidad de tener petróleo, la construcción, el automóvil, la capacidad económica que había en Houston, que siempre fue más alta que en otros lugares por la cantidad de dinero que ingresó, hizo que sea una ciudad que se expandió mucho a nivel de suburbios, y una de las cosas que vos mencionas, el caso de la NASA, ¿por qué se instala en Houston? Porque esa es la gran pregunta. Porque empezaron a buscar lugares para instalar lo que era la investigación espacial, antes estaba en la base de Langley, donde está la CIA, por ejemplo, y después empezó a buscar, bueno, necesitamos un lugar específico para la NASA. Houston no fue la primera opción, fue una base en Tampa, en Florida, una base aérea, que después finalmente se decidió mantener como base aérea, y no convertir a un lugar de la NASA, y se decía en Houston, porque tiene acceso cercano al Golfo de México, es un lugar bastante plano, y tenía en ese momento mucha tierra disponible barata para construir, y eso hace que construyan lejos de la ciudad, lo que es ahora el Johnson Space Center, es lo que es en este momento, Lyndon Johnson en su momento era vicepresidente cuando se decide construir ahí, y también la política tiene mucho que ver también, Marcelo, porque el encargado de presupuesto del Congreso, Albert Thomas, era de Houston, y entonces también John Kennedy, para quedar bien con el que se encargaba del presupuesto de la NASA, decide llevar la base de la NASA a su ciudad. Pero qué locura, pasa todo por la política. Todo, porque acá muchas veces, en nuestro caso, se lleva mucho al extremo, pero en todos lados existe ese manejo de política, más todavía en Estados Unidos, de tratar de que el político de un estado lleve cosas a su favor, y una de estas para tener mayor afinidad con el presidente, aprobar más lo que es el desarrollo de la NASA, para no tener problemas, bueno, hagámoslo, una de las razones, una de las tantas, hagámoslo en Houston, y termina siendo ahí la base, y una de las razones por la que Houston es más conocida. Otro dato interesante de Houston, vos que te fuiste al Energy Stadium, donde se va a jugar el partido de hoy a las 18 horas contra Colombia, 18 horas Paraguay, sería a las 4 horas allá, Marce. A las 5, una hora tenemos. Una hora, una hora de diferencia, a las 5. Hay un, es llamativo que, está el estadio gigantesco, 73 mil personas, te viene el partido contra México, donde los hinchas estaban más en el restaurante que mirando el partido, por ejemplo. ¿Viste eso? Qué locura, ¿verdad? No podía creer, me, perdón, pero me indigné, no, no se puede hacer eso, es que es muy fuerte, Juanpi, a mí realmente no me interesaba mucho el partido de México con Jamaica, ¿verdad? Puedo hacer ese paseo, de hecho me fui a comprar algo por ahí, pero ver tantos hinchas que se ponen la camiseta de México, que van, compran la entrada para el partido, pero que estén haciendo shopping en pleno partido, ¿qué te parece? No, me, impactante, es sorprendente, no esperaba eso, pero bueno, es para eso también se construyen esas partes del estadio, para la gente que va solamente, capaz se van para una selfie en la cancha, acá por México, y al final ni siquiera ven el partido, entonces se llamó mucho, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención, ese detalle, todos los hinchas con la camiseta de México, en el shopping, pero no mirando el partido. Hay una tienda, te cuento que es muy buena y muy cara también, pero una tienda de la Copa América, y entonces estaban comprando el merch, y también aprovecharon para comprar una pizza, que se yo, una cerveza, y me parece fuerte, porque no sé, finalmente hay teles en todos lados, o sea, vos no terminas perdiendo el partido, o sea, no es que porque vos te vas, ahí no ves el partido, ves por teles, pero pagaste la entrada, yo creo que esas dos horas de partido, tenés que estar en la cancha vivo. Andátele en la previa, o en el entretiempo, ahí hay lugar para poder irse, pero el Energy Stadium, 73 mil personas de capacidad, una tecnología tremenda, pero lo que llama mucho la atención, vos que estuviste ahí, es que tienen un estadio al lado, gigantesco abandonado, el caso del Astro. Exacto, que según puede averiguar, se pueden hacer conciertos, o sea, para eso está. Para eso está, pero ¿por qué también? Porque en todos los lugares de Estados Unidos, lo común es derribar el estadio viejo, y construir el nuevo, pero el Astrodome tiene, es gran parte de la historia de Houston, por lo avanzado que fue a la hora de construirse, fue el primer estadio, de domo, de Estados Unidos, en su momento, que se tuvo que construir, por qué se construyó a nivel domo, porque tenía que tener aire acondicionado, para aguantar los días como hoy, que hace 40 grados de calor, lluvia, y para que se puedan llevar adelante, los partidos de fútbol americano, y de béisbol, se construyó, se decidió construir un domo, para probar el primero, en Estados Unidos, que implementó toda una locura, en su momento, de estadios de domos, alrededor del país, y tiene, primero es el primer estadio de domo, de Estados Unidos, tiene, fue el primer estadio, con césped artificial, en Estados Unidos, en la historia, que le llamaban Astro Turf, porque no crecía el pasto, bajo el techo, y tuvieron que reemplazarlo, con césped artificial, ¿Vos sabes que Juanpi, con respecto al aire acondicionado, el sábado, no aguanté el frío, en el segundo tiempo, de México, Jamaica, en el sector de prensa, ¿verdad? O sea, congela, congela totalmente, hoy de hecho, voy a llevar un saco, me voy a morir de calor, en la previa, probablemente, cuando esté afuera, pero después, tremendo, ellos, y esto te termina matando, es entrar y salir, aire, calor, tremendo. Claro, la gripe, ahí te engripas de una, con la humedad, sumarle, pero en Texas, primero, todos los estadios están cerrados, o tienen, tienen un techo corredizo, como el caso del estadio de Dallas, el AT&T Stadium, pero todos tienen aire, es indispensable, que todos los lugares, públicos de este tipo, tengan aire acondicionado a full, y te pasas teniendo frío, más todavía, en casos donde la cancha no está llena, como llegó a pasar en el partido con México, que a pesar que hubo mucha gente, 53 mil había visto que fue la cantidad. 53 mil de 72 mil posibles, ya es muchísimo. Es mucha gente, pero de tan grande que es el estadio, como pasa a veces en algunos recintos, tan grande es el estadio que queda, parece que hay poca gente, pero hay muchísima gente, como se dio en el partido con México. Y el caso del Astrodome, también tiene una particularidad, además de ser el primer estadio en la historia, con césped artificial, fue el primer estadio en la historia, con un marcador interactivo, con un marcador electrónico, también. Entonces, tiene mucha historia, y en la ciudad de Houston, como hito arquitectónico, también te das cuenta qué clase de hitos arquitectónicos tiene. No son cuestiones antiguas, de grandes construcciones, sino es un domo, que ahora no se puede usar, porque está anticuado, pero lo mantienen, porque es uno de los edificios más reconocibles, y más históricos de la ciudad. Pero imagínate cómo ellos piensan, no se puede usar porque está anticuado, en Paraguay eso duraría toda una vida. No, ese, por lo que se invirtió en lo que era el Astrodome, te duraría 200 años aquí, y ellos, al final de la década del 90, en menos de 30 años, ya estaba, ya no estaba ajustado a las necesidades de los equipos, entonces construyen un estadio, más grande, más cómodo, con más suites de lujo, con el shopping que vos mencionas, todo eso tiene que tener ahora un estadio. El Astrodome, además, era un estadio de béisbol y de fútbol americano, era circular, y vos adaptabas las, las gradas, según el deporte que se jugaba, entonces era bastante incómodo para los hinchas a la hora de ver, y se decidieron cuando volvió el fútbol americano a Texas, después de unos años, se fue el equipo a Tennessee, después de unos años se creó un nuevo equipo a los Texans, y ahí construyen este nuevo estadio impecable, el Energy Stadium, que veremos hasta qué capacidad está hoy en el partido. Veremos, veremos a ver la cancha también, porque dijiste el viernes, mitad pasto natural, mitad pasto artificial. Y parecía, por las imágenes vos que viste, no estaban en las mejores condiciones, no parecía una alfombra verde, se veían algunos espacios un poco más marrones, algunos espacios vacíos, muchas quejas, incluso de quejas de jugadores, sobre cómo estaba el campo, y habrá que ver después de un partido cómo queda. ¡Gracias! ¡Gracias!